¿Quién tuviera un aeroplano? ¿Quién tuviera un aeroplano? ¿Quién tuviera un aeroplano para de un bolido y llegar? ¿Dónde se encuentra la que amó? ¿Dónde se encuentra la que amó? Para llevarla a pasear, quisiera ser comerciante Quisiera ser comerciante y estar bien establecido Para robarme cien gramos Para robarme cien gramos Lo que se gane en un kilo Quisiera ser general Quisiera ser general Andar siempre bien vestido Para que no me presuma Para que no me presuma El que sea más presumido Quien fuera la capital Quien fuera la capital De la república mía Para recorrerla toda Para recorrerla toda Montado en un buen tranvía Pero es tanto lo que pido Pero es tanto lo que pido Que no lo puedo lograr Y mientras canto otra cosa Y mientras canto otra cosa Aquí le voy a Mochiar 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 Mochiar